Y hemos estado hablando y venimos en realidad hablando durante este año y también años anteriores sobre el crecimiento que va teniendo la industria del cannabis aquí en la Argentina, también en el resto de América Latina, pero bueno, aquí en Argentina de a poco se van consiguiendo diferentes regulaciones, lo que hace que, le decía, la industria se vaya expandiendo cada vez más. Y hoy vamos a hablar con un emprendedor que está vinculado junto a su hermano en un proyecto que tiene que ver justamente con el cannabis y lo vamos a saludar, ya lo tenemos del otro lado de la línea, él es Jerónimo Gieco, fundador junto a su hermano Lautaro de 420 CBD Premium y ya lo estamos saludando. Jerónimo, soy Gustavo Grimaldi, ¿cómo te va? Hola Gustavo, un placer para nosotros y un saludo grande a toda tu audiencia. Un placer, ¿cómo andas? Entiendo, ¿vos estás en Rosario? Nosotros estamos en Rosario, sí, exactamente. Ajá, digamos, están instalados allí y el proyecto, digamos, funciona desde allí, desde Rosario. Exactamente, sí, nuestra sede está acá en Rosario, tenemos el laboratorio con el cual desarrollamos los productos, está en Provincia de Buenos Aires, pero la sede de la empresa y la distribución a nivel nacional la hacemos desde acá en Rosario. Bueno, y contanos un poco y contale a los oyentes sobre todo cómo fue esto de comenzar a incursionar en esta industria que decíamos está en plena expansión, está en realidad, está dando sus primeros pasos aquí en la Argentina, a lo mejor en otros países del mundo está un poco más desarrollada, pero bueno, cada vez se ven más proyectos vinculados al cannabis y bueno, queríamos conocer un poco la historia de ustedes. Bien, bueno, primero gracias por este espacio. Nosotros, bueno, la industria del cannabis es una industria muy amplia y detrás del cannabis hay un montón de discusiones y reivindicaciones históricas que la sociedad en general, organismos, instituciones y entidades de Argentina hace mucho que vienen peleando y buscando la reivindicación de lo que es no solo la legalización, sino lo de abrir el mercado para todos. Y de alguna forma nosotros lo que hicimos hace un par de años fue diseñar una estrategia y el desarrollo de productos en lo que sería una de las grandes industrias que se pueden abordar a través del cannabis, que es la cosmética, y nos centramos en el uso de uno de los componentes que es el cannabidiol CBD, que es el componente que está regulado y legislado a nivel mundial y a partir de hace muy poco acá en Argentina, como uno de los derivados del cannabis que es beneficioso para la salud, que es el cannabidiol CBD. Y no solamente es beneficioso para la salud, sino también que tiene un montón de propiedades muy buenas para lo que es el bienestar desde la cosmética y de los productos para uso tópico. Y de alguna forma es el valor agregado que nosotros estamos llevando adelante de desarrollar productos legales a base de cannabidiol CBD. Digamos que todos los productos que ustedes tienen están totalmente aprobados, totalmente regulados, y esto tiene que ver justamente con el tipo, digamos, de materia prima que utilizan, en este caso es el CBD. Decime si me equivoco en algo, porque bueno, son todos temas bastante técnicos, pero por leer y por conocer algunas cosas, me parece que va por ese lado. Exactamente, sí. Nosotros nos transformamos este año en la primera empresa argentina especializada en cosmética canábica que logró obtener las aprobaciones del primer producto y ahora de una línea completa que se compone en un total de seis productos que vamos a estar lanzando entre ahora mismo diciembre y febrero. Y de esta forma conformando una línea completa. Y los productos, por lo que estoy viendo, son, por lo general son geles para masajes, geles íntimos, va por ese lado, digo, la línea de productos, o también tienen otro tipo de productos en venta. Exactamente, bueno, el primer producto que nosotros probamos, que es el que estamos, por suerte, con un nuevo hito que es haber exportado, somos la primera empresa que logró exportarlo, un producto con valor agregado con cannabis, es RELAX, el de color verde, que es el primer aceite concentrado de canabino, el CBD de dieta libre de Argentina, admitido por ANMAT. Es un producto de uso tópico para el cuidado de la piel, después quemaduras, para masajes contracturantes y relajantes. Es realmente muy bueno el producto en sí porque las propiedades del CBD. Y después tenemos, en proceso también de admisión, un óleo íntimo a base de canabino, el CBD para personas con vulva, es el 420 Placer, que es un producto pensado para la salud y el placer sexual de la mujer en su intimidad. Eso fue una gran innovación, fue el primer producto que lanzamos en septiembre del 2021, y fuimos los primeros en Latinoamérica en innovar sobre los beneficios del canarillol, en lo que es no solamente la salud y el bienestar, sino también el placer sexual de la mujer. Fue una gran novedad. Y ahora la línea completa, que va a estar saliendo ahora entre diciembre, enero y febrero, vamos a tener una crema facial Beauty, que es una crema facial hidratante diaria para pieles secas, que tiene CBD, tiene protector solar, tiene manteca de karité, aceite de jojoba, pantenón, es un producto muy completo para las rutinas que inquietan de las mujeres, fundamentalmente. Y después vamos a tener un shampoo y un acondicionador, que son los primeros también en el mercado, con canabino de CBD, una línea que se llama Hidrafort, que hidrata y fortalece. Y contame un poco cómo tienen estructurada la cadena de valor industrial de ustedes. Tienen, digo, desde la planta, y a partir de ahí van pasando los diferentes procesos, o compran, me imagino, compran las semillas, ¿no?, para hacer los productos. Contanos un poco, contame a la gente cómo es justamente todo el proceso hasta llegar al producto final. Bien, es una muy buena pregunta, porque la industria argentina viene avanzando muchísimo, con un montón de actores, pero todavía no puede producir la materia prima para poder elaborar productos que sean admitidos o aprobados por el mar. O sea, nosotros, en ese caso puntual, la primera traba que tuvimos que sortear fue importar legalmente canabino de CBD con todas las propiedades y características con cuya trazabilidad se certifica desde la semilla, la plantación y el proceso de extracción. Y a través de esa materia prima acá en Argentina generamos, con un laboratorio, todos los productos que llevamos adelante. Obviamente somos los primeros que vamos a consumir la materia prima argentina cuando esté en condiciones de hacerla y utilizar valor agregado argentino. Disculpa que te interrumpa, lo que importa en ustedes, ¿qué es? ¿El aceite o la semilla? No, es un CBD aislado ya en cristales, con un 99% de pureza. Ya es la materia prima sumamente aislada con todo el proceso ya realizado, en condiciones de determinar que no tiene otro tipo de moléculas que no sean las de CBD. Claro, porque digo, si ustedes quisieran a lo mejor adquirir ese producto aquí en la Argentina no estaría regulado y no podrían tener la regulación de la MAC, por ejemplo. Exactamente. Acá en Argentina hay excelentes emprendedores, empresas que lo están llevando adelante, pero no tienen la posibilidad legal de vendernos porque todavía no han logrado la trazabilidad para poder certificar que la materia prima que tienen y que cada lote de materia prima que van a ir lanzando al mercado va a tener los estándares de calidad que requiere la legislación. Entonces, por eso, pero ya es algo inminente igual. Sí, sí, sí. Seguramente en algún momento va a salir. ¿Y ustedes importan desde dónde esa materia prima? Esta en particular la importamos desde Colombia, a través de un laboratorio. La legislación establece también que tiene que ser un laboratorio certificado y quien lo lleve y lo importe. Y nosotros con el laboratorio desarrollamos ahí el producto completo que sale listo para la comercialización. O sea, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Garantizamos la trazabilidad también y el producto sale listo con todo para el mercado. O sea, no hay otras manos que toquen el proceso. Y Jerónimo, contanos un poco la experiencia de ustedes. Obviamente, al ser un producto innovador, un producto nuevo, bueno, pasa como ha pasado en la historia, ¿no? Cuando los productos no son conocidos y provienen a lo mejor de materias primas que tampoco son tan conocidas. Seguramente hay trabas en un principio. Contame cómo fue la primera vez que ustedes se presentaron para hacer, bueno, todo el trámite que me imagino que debe requerir importar ese tipo de materia prima. ¿Les fue fácil? ¿Tuvieron trabas? Contanos un poco esa cosita, digamos. Bien, es una buena pregunta. Como emprendedor, empresario, todas las dificultades y trabas que pudimos haber tenido las tuvimos. Claro. En cada uno de los eslabones y estadios, no solamente desde la materia prima, que era lo realmente difícil, sino también lo que es propia de la industria. O sea, digamos, por ahí escasez, falta de precios, escasez. O sea, en este momento, por ejemplo, tenemos inconvenientes con los precios, con la importación, con un montón. O sea, pero eso atraviesa toda la industria. Pero más allá de eso, la fortaleza nuestra fue encontrarle la vuelta a que lo imposible sea posible. Y por eso fuimos los primeros y también hemos marcado un camino que muchos ojalá empiecen a recorrer también, con una experiencia ya acumulada. Y con respecto a las... No, digo, las trabas vos las veías por el lado donde ustedes iban a plantear que iban a importar cannabis. Digo, ¿eso había algún rechelo con respecto a eso? No, no, no. O sea, para poder importarlo teníamos que cumplimentar todo lo que establecía la legislación y lo que establecía la legislación para poder importarlo. O si no, no lo podés importar para poder producirlo tenés que tener un aliado estratégico que pueda tener todo lo que es necesario para poder producirlo. Para poder comercializarlo necesitas todas las admisiones de Antmat y todo lo necesario luego para después lanzarlo al mercado. O sea, cada hito que tenías que resolver era un hito importante. Que una vez que nosotros lo resolvimos, ya para los próximos productos ya lo tenemos resuelto. Sí, sí. Hubo un conocimiento... El primer producto nos demoró un año en sacarlo al mercado y ahora estamos sacando seis productos en el saldario. Claro, ahora ya, bueno, tienen una experiencia, ya tienen el camino recorrido y ya, obviamente, también las autoridades saben que son una empresa que se mantiene, digamos, bajo todos los... Claro, sí, sí. Y también, como todo, empezamos a conocer quiénes son los actores, quiénes son las personas, los decisores en cada una de las instancias. Empezamos a tener un vínculo, un diálogo. Eso es un camino que uno construye al andar. Pero lo que sí tuvimos, desde lo comercial, que me preguntabas, sí tuvimos una muy buena respuesta. Porque la gente, el código simbólico del cannabis fue cambiando en este último tiempo y ya no es algo como... o sea, no solamente es algo negativo en la sociedad en general, sino que el derivado del cannabis o el CBD está visto como algo muy positivo, más en la industria de nuestra cosmética. Y hay un porcentaje, segmento de la población, que está esperando con ansia que empiece a surgir productos de calidad, bien hechos, legales, con canadío y el CBD. O sea, que a nosotros, en ese sentido, desde lo comercial, no nos resulta complejo instalar un nuevo producto. Sí, incluso en países como Estados Unidos, está muy desarrollado y se ve en diferentes tipos de productos. Por ejemplo, hay en algunos casos bebidas para deportistas que ya lo llevan. Me imagino conocer mucho de esto y bueno, digo, está bien establecido y seguramente, bueno, después termina llegando, como ocurre siempre, a países como Argentina o el resto de la región, ¿no? Claro, sí, sí. Lo que nosotros estamos haciendo es innovar en algunos productos que en otros mercados que ya tienen abierta la puerta de la cosmética ganadica no estamos. Este aceite íntimo para personas con vulva es una innovación también en los mismos países donde ya está aceptado. Uno de los productos que no te mencioné es un producto pensado para hidratar, rejuvenecer y tonificar la piel del discote y los pechos. También es una gran innovación a nivel de los países donde ya existen productos con Conavis. Esos productos seguramente nos van a abrir puertas. Y tengo entendido que ya comenzaron o vendieron algunas de sus líneas al mercado español. Exactamente. El primer producto que nosotros aprobamos, RELAX, es el primer, se transformó en la primera exportación a la Argentina de productos con valor agregado, o sea, no materia prima, sino ya productos procesados con valor agregado, de Argentina con cannabis y OLCVD. O sea, que de alguna forma también muestra la posibilidad de una industria que se empiece a abrir. Y acá, digo, su producto aquí en Argentina, bueno, en Buenos Aires se puede conseguir, ¿en dónde se consigue? Contanos un poco cómo es la distribución del producto. Bien, estamos haciendo acuerdos estratégicos con las principales droguerías del país y también cadenas de centros de cosmética. Y etéticas, los tres frentes en simultáneo. Y ya está en la mayoría de las farmacias del país este producto y va a estar después toda la línea completa. Ah, ah. Digamos que viene un 2024 seguramente con muchas novedades. Sí, 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 sí. Venimos con muchos lanzamientos. Estamos haciendo un lanzamiento ahora en diciembre de Beauty, que es esta crema facial. Después vamos a lanzar en enero la crema para los senos, se llama Tetita Feliz. Y después el shampoo y el acondicionador. Así que estamos contentos. Y la idea es que tengamos una góndola completa de cosmética canádica en un lapso de tres meses. Jerónimo, para ir cerrando. Bueno, vos el emprendimiento lo llevás adelante, decíamos, con tu hermano, Lautaro. Y además, ¿cuánta gente trabaja con ustedes? Bien, nosotros en este momento somos un equipo de 25 personas. Un equipo interdisciplinario. Tenemos biotecnólogos especializados en cannabis, compoderados en cannabis. Médicas, sexólogas, ginecólogas, obstetras, también especializadas compoderados en cannabis. Un equipo de mastólogas, está trabajando con nosotros también para lo que es el Tetita Feliz. Y después tenemos un equipo completo de prensa y comunicación. Y después, lo tradicional de toda empresa. Una estructura comercial y una estructura de administración. Jerónimo, te agradecemos muchísimo el contacto. Muchas gracias, bueno, por haber compartido tu historia como emprendedor con todos los oyentes. Y te mandamos un saludo. No, gracias a ustedes por este espacio. Para nosotros siempre es muy importante poder contar nuestra experiencia, nuestra historia y los nuevos lanzamientos. Y bueno, cuentan con nosotros para lo que necesiten. Les deseamos muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo. Igualmente, saludo a todo el equipo. Fue Jerónimo Gieco, fundador de 420 CBD Premium. Pero... ...